El legado de Morelos cobra vigor en los tiempos de hoy, ante la desigualdad que se vive en el país, expresó el diputado Fidel Calderón Torreblanca. Así lo expuso al encabezar en Morelia la primera reunión interparlamentaria de las comisiones especiales para los festejos del Bicentenario de la Expedición y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, así como el del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Para nosotros, en Michoacán, la presencia histórica de José María Morelos y Pavón tiene una actualidad indiscutible que cobra aún mayor vigor y preeminencia, dadas las condiciones de desigualdad y aspiración de justicia y libertad que aún marcan a nuestro pueblo y país. Legisladores provenientes de Veracruz, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero y Michoacán destacaron los grandes acontecimientos que protagonizó Morelos, como la Expedición de los Sentimientos de la Nación, antecedentes de la primera constitución del país. El Generalísimo Morelos lanzó al mundo los Sentimientos de la Nación en el marco del primer congreso de la Nación. Ahí quedaron marcadas las líneas de un país que nacía. En cada uno de los estados se realizarán actividades culturales y sociales para recordar el gran legado que dejó a los mexicanos el siervo de la Nación. La reunión se desarrolló en la Casa Natal de Morelos, espacio que cuenta con diversos atractivos para los visitantes, como una mano sosteniendo una antorcha con una llama que de manera permanente ilumina el espacio donde nació el Generalísimo José María Morelos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.